No me busques por quien le puedo fallar A la niña que ahora está en tu lugar No vengas a confundirme, no me pongas a pensar Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques por quien le puedo ser y te Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por quien soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir No me busques por quien pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques por quien te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques por quien puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tan poco el interés Puedo caer en tus brazos otra vez No me busques por quien soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré todo por ti Me conoces demasiado y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca se puede cumplir Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien B.J.B.M. B.J.B.M. Tal vez Tal vez Que uno de los dos Te has te casado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Y estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Tejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Por última vez Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con nadie Por obligación Yo estoy confundido Durmiendo con ella Durmiendo con ella Por última vez Por última vez Por última vez Por última vez Me digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte Probablemente disimulo no observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu ojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Deciría que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, dudo que te olvides Eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, 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 gracias Guadalajara Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo un tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, hubo que te olvides Eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Probablemente Y disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tanto ojo Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha Gracias, Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Hubo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado No se borran los momentos Si pudieras ser tu cara O la funda de tu anulada Seré el álbum que temo O la toalla que te abraza Y secar tu piel uno cada vez Si pudieras ser el brazo Y seguirte a donde bañar Seré el álbum que respiras El espejo a donde a mi álbum Tengo aquí el piano Pero no soy un simple serenal Que vive la música Eso de llamarte por las noches Y colgarse me sigue el álbum Pero solo soy un simple serenal Que sueña con tenerte Mientras mi maquillano quita lejos del reloj Para tu buena suerte Y donde el brito de las mujeres Muchas gracias, oiga, gracias, gracias De verdad, mil Arriba saludos, mija, gracias Si pudieras ser el arroz Que te viste y creer Seré el paso de tu río El sueño más feroz Destruido Pero solo soy un simple serenal Que sigue el álbum Eso de llamar esta borracha noche Y colgarse me sigue el álbum Pero solo soy un simple serenal Que sueña con tenerte Mientras mi maquillano quita el dedo del reloj Para tu buena suerte Mientras mi maquillano quita el dedo del reloj Ehhh Ehhh Mientras mi maquillano quita el dedo del reloj Enamorarte y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran, para otra persona que si los valorara Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran, para otra persona que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Me hubiera sido ¡Suscríbete al canal! 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 De eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo, y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí, y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba. Para alguien sincera, que si le importaran, para otra persona, que si los valorara. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba. Para alguien sincera, que si le importaran, para otra persona, que si los valorara. Para otra persona, que si me valorara. Me hubieras sabido que querías jugar, que si los valorara. Me hubieras sabido que querías jugar, que si los valorara. Estamos en Jalisco, estamos en la tierra del mariachi viejo, dice. 2 2 3 Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella, De pena muero, ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo Profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Muchas gracias, oiga Gracias, gracias Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Y en el último brindis Con un bohemio, con una reina Los mariachis Ellos callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya está descrito Que aquella noche Perdiera su amor Muchas gracias Gracias Tal vez Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Y estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Tejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con nadie Por obligación Yo estoy confundido Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Tejoro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Emulsionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Emulsionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo tus explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tonto Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Dudo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha raza, Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Que necesitas Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se veía tantas veces Y se veía tantas veces Hubo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Y se veía tantas veces de que te digan tus amigos que muy mal estoy cruzando desde aquella tu partida que me la paso morando y que no salgo ni a la esquina por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso también es probable que te cuente que me cuento los lugares donde me abrazabas fuerte que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona no se quedarme callado y le digo esa perdón yo, yo era el padre, yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mía yo, yo entre sus brazos dormía yo le arrancaba sonrisas mientras recantaba canciones bonitas yo, yo no supe lo que tenía me acostumbré a la rutina y la hice llorar ese maldito día también es probable que te cuente que me cuento los lugares donde me abrazabas fuerte que no soy nada discreto y cuando alguien te menciona no se quedarme callado y le digo esa perdón yo, yo era el padre, yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mía fue mía y yo, yo entre sus brazos dormía yo le arrancaba sonrisas mientras recantaba canciones bonitas y bonitas yo, yo supe lo que tenía me acostumbré a la rutina y señora ese maldito día no me buscas porque le puedo fallar no me buscas porque le puedo fallar a la niña que ahora está en tu lugar no vengas a confundirme no me pongas a pensar si me dices que me amas algo va a pasar algo va a pasar no me busques porque le puedo ser irte y podemos terminar en el hotel no despiertes mi deseo ni tan poco el interés puedo caer en tus brazos otra vez no me busques porque soy un inseguro yo otra vez lo dejaré todo por ti me conoces demasiado y ya sabes que decir lo que salga de tu boca se puede cumplir no me busques porque pierdo la memoria tu sonrisa me puede desubicar no respondo si los labios me los vuelves a besar mejor vete o la voy a lastimar no me busques porque te puedo creer aunque mientas como me mentiste ayer no me ayudes a dejarlo todo por una ilusión tu no quieres nada serio esta es tu canción no me busques porque puedo ser infiel y podemos terminar en el hotel no despiertes mi deseo ni tan poco el interés puedo caer en tus brazos puedo caer en tus brazos otra vez no me busques porque soy un inseguro seguro yo otra vez lo dejaré todo por ti lo conoces demasiado y ya sabes que decir lo que salga de tu boca se puede cumplir se puede cumplir que no me encantan una canción muy especial para nosotros que no se la canten esta noche yo se que la han escuchado y yo se que se van a recordar de esta canción un besote chiquitita un besote chiquitita y esta canción dice de la siguiente manera y la cantan todos así te compre una botella de vino y eche un chorrito en tu obrigo poco a poco venimos en cantos que rica combinación saludita y arriba las viejas cachondas bueno todas esas mujeres hermosas que gritaron que anda compadre uno mas te mando un beso mija andale con nosotros dice el vino y tu piel mi dios mi dios mi dios mi dios mi dios Le perdí Vamos Muchas gracias Pero para que cuente Tomas para irte a ver Y pintar con las chelas Y ya está La noche Bonito le canta Los primos A ese mágico Lógar Y ya está La noche Querido Que era bueno Y me eché un chorrito A él corrido Me acuerdo Poco a poco Bebito, se cantó Qué rica tu miración El vino y tu piel Él vivió Y ya está La noche Creo que Te mandó la fe Porque estuviste Conmigo Y descalmé mis manos Otra vez Y otra vez Nos entregamos Con letos Me arriesgó Y se nos amagreció Tirarnos en la cara Y el sol nos sorprendió Y nosotros Como si no Me di cuenta Que era lunes Pero lo hice Ese lunes Y otra vez Chiquitita Te compré una botella Que vino Que me muero Y eché un chorrito En un pondido Me acuerdo Poco a poco Te vi tus encantos Qué rica Mi ilusión Aquí nos van a llevar A cantar Todo bien fuerte Para que se quede Grabado esta noche Sale Dice El vino y tu Y me acabé Toda la raya Pero qué Toda la raya Ay, qué rico Porque estuviste Conmigo Porque una vez Y otra vez Dice, dice ¿Cómo? Gracias Gracias Y se nos apareció Tirados en la cama Y el sol nos sorprendió Y nosotros Como si no Me dio cuenta Que era lunes Pero lo hice Es el lunes Primero ustedes Y otra vez ¡Gracias, chiquirita! ¡Gracias! 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 De plano no hubo solución Y consta que en mí no quedó Ya no se puede rescatar Algo que está perdido Y aunque siga sintiendo amor Mi corazón dice que no Ya no quiere volver a vivir Como hicimos Fue un error estuve en mala noche Cuando te empecé a besar No duró muy poco el momento Y volvimos Y volvimos A pelear Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene canso ¡Regresa! Y si mejor te ofreces Ondearme para siempre Y de una vez se cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Y lo que tú y yo Ya vivimos Fue un error estuve en mala noche Cuando te empecé a besar No duró muy poco el momento Y volvimos Y volvimos A pelear Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Y volvimos Porque no tiene canso Porque no tiene canso ¡Regresa! Y si mejor me ofreces Dios Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo Si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Para otra persona Para otra persona Con la vida Ese medo De tu intimidad ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.